Oye, hoy vamos a hablar de las cinco cosas que la gente se arrepiente antes de morirse. Y quizás una de ellas es eso que tú acabas de decir, decir lo que sentimos. ¡Ay! Tú sabes que esa es una de ellas. ¡Qué transición! ¡Qué transición! Sí, esa es una de las cosas que la gente se arrepiente antes de morirse. De no haber expresado sus sentimientos, de no haberle dicho a alguien que mucho te quería o qué bien me caías, o lo mismo de haberle dicho a alguien, ¡no te soportaba! ¡Eras un indeseable y te agoté demasiado! Hoy te miro a ti. La gente... No, por el cariño que te siento decirte, yo como te quiero que no te lo digo seguido. Roxana, yo he tenido sueños eróticos contigo. ¡Baja! Tengo que decirlo. ¡Díselo, díselo, díselo, díselo! Pero dice todos los días, me tiene el ojo. Me encierran la pelita hasta que tenemos su vida. ¡Qué barbaridad! No es mi culpa, mi amor. Pues estos estudios que traigo son basados en personas que han tratado con enfermos terminales, personas que están a punto de morir, moribundos. Entonces se han dado cuenta que estas personas a la hora de morirse, todos se arrepienten de lo mismo. Hay cinco cosas esenciales de las que las personas se arrepienten en su lecho de muerte. Una de ellas es la que dijo José Antonio, de no haber expresado sus sentimientos, decir lo que llevaban por dentro. Pero otra de las cosas que las personas se arrepienten antes de morir es de no haber tenido el valor de hacer lo que realmente querían hacer en su vida. Muy buena, muy buena eso, sí. Gente que dice, yo siempre tuve el sueño de haber... De ser actor. De ser actor, de escribir un libro o de abrir mi propio negocio. Siempre tuve el deseo de haberme tirado en paracaídas y no nunca. ¿Mira? De hacer un checklist. Sí. Siempre tuve el deseo de haber ido a Japón. Ese era mi sueño y nunca lo hice. Tú sabes. O la gente que dice, siempre tuve el deseo. En los estudios dice, de personas que estuvieron en el clóset toda su vida y dijeron, yo siempre, ¿por qué no lo hice? Y eso, la gente que tiene, se arrepienten de las cosas. Fíjate, lo interesante es que la gente tiende a arrepentirse, no de las cosas que hicieron, sino de las cosas que no hicieron. Que se te puede caer si tú dices lo que expresas por dentro, por favor, se te va a caer un brazo, no, nada. Yo digo que cuando tú expresas lo que tienes por dentro, número uno, que sientes más paz contigo. Y la gente te respeta más. Sí, sí. La gente sabe que tú te guardas las cosas. Así que... Es que el que teme sufrir, sufre por temor. ¡Uy! Déjame ponerlo en Twitter. Cuídate. Cuídate. Ya no tiene más... ¿De dónde lo leíste? ¿De dónde lo leíste? Autor anónimo. Ay, no. Menos mal. ¿Cuándo es autor anónimo? Uno lo puede tomar como desueno. Es un uno. ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo mandó. Exacto. Para no identificarse. Tú lo pones en comillitas y dices que es tuyo. La gente se arrepiente de haber trabajado demasiado. Sí. Sí. Muy cierto. ¿Y cuánto nos preocupamos de no cumplir en el trabajo y de que tengo que ganar más dinero? Yo mañana no voy a hacer más. Así que. ¿Por qué? Porque cuando le pregunten por qué es porque no me quiero arrepentir. Porque quiero morir feliz. El próximo. A ver, el próximo. Número cuatro. Fíjate qué interesante. En general, todas las personas se arrepentían de no haber pasado más tiempo con sus amigos. Fíjate, dicen que muchos de ellos decían que tuvieron grandes amigos en su niñez, en la adolescencia, y se arrepentían de no haber buscado la forma de volver a reconectarse con esas personas. Mira, gracias a Dios por Facebook. Lo se extrañaban. Eso, bueno, a lo mejor cuando escribieron esto o escribieron esto, yo no estaba Facebook y Twitter. No la quiero que jamás y nunca te vayas a arrepentir de él. Y es esto. No haberte permitido ser más feliz. Ah. Se encuentra que la gente confesó que ellos se pusieron condiciones para ser felices. La gente que decía, ay, es que yo necesitaba haber tenido más dinero. La gente que dice, el día que yo tengo una pareja es el día que voy a ser feliz. El día que tengo un buen trabajo. El día que sea famoso. El día que... Entonces se ponían la condición de que el día que sucediera cierta situación o cosas que iban a estar bien. Y usted que me esté escuchando. Señora, señor, no se ponga condiciones. Tú puedes ser feliz en este momento. Que no me voy a arrepentir hoy de nada. Te pasen por la calle agradeciendo y dándole besos a todo el mundo y así que sea. Menos al jefe porque hoy... Bueno, María Marín, cada domingo... De escucharme aquí los domingos a las 9 de la noche en Amor 107.5. Y a nivel nacional a través de www.univisionamerica.com. Gracias, María. Gracias a ustedes.